Suena tango compañero, suena que quiero cantar Porque esta noche la espero y sé que no ha de llegar Y en esta copa de ajenco en vano pretendo mis penas ahogar Suena tango compañero, suena que quiero llorar Pensar que la quise tanto y embrujado por sus encantos soy perdida dignidad Soy un borracho perdido que en la copa del olvido busca su felicidad Son caprichos del destino que lo quiso a una mujer Si está marcado mi sino, quién sabe si ha de volver Pero yo la esperaré Suena tango compañero, como una recordación Si lloro porque la quiero, son cosas del corazón Sirva otra copa de ajenco que a nadie le importa si quiero tomar Porque esta noche la espero y sé que no ha de llegar Pensar que la quise tanto y embrujado por sus encantos soy perdida dignidad Soy un borracho perdido que en la copa del olvido busca su felicidad Son caprichos del destino que lo quiso a una mujer Si está marcado mi sino, quién sabe si ha de volver Pero yo la esperaré Si se yo no lo quiso a una mujer